qué tal gente cómo están como ustedes saben yo vivo en texas es un estado donde llueve mucho y se va la luz después con eso de que dicen que pues ya a veces nos vamos a quedar sin luz y que no sé qué bueno aquí les presento esta radio está padrísimo trae fm y am y am o sea está bien buena está esta lámpara es lámpara y aparte mira todo tú le giras así y si un día ya no tienes electricidad ahí solito carga y vuelve a funcionar como si nada o sea está bien práctica mira la luz tiene una dos tres la verdad que alumbra bastante yo me quedé como impresionada con todo lo que trae me encantó también si un día no tiene no hay luz tú la puedes cargar con el sol le puedes poner este ahí tiene unas arribita tiene para que tú la cargues con el sol como se le dice eso panel algo así panel solares algo así bueno yo no sé mucho de esto pero yo lo único que está es que eso que está ahí los que eso que le enseñe es para eso y también trae para que tú lo puedas conectar puedes cargarlo también a la luz o sea la electricidad y me encantó está bien bonita yo te la recomiendo la verdad que a veces uno se queda sin luz y mira aparte ahí esa también es otra lamparita que trae de ahí donde la cargas con con la luz del sol ahí también es lamparita y aparte esta que está acá abajo es la grande y la verdad que está o sea viene bien práctica si no tienes luz no va a haber problema porque se puede cargar con el sol y si no hay sol le puedes girar a esa cosita que te enseñe y le puedes dar vuelta y vas a tener lámpara o sea siempre aprovechen mi gente porque esto la verdad que está buenísimo trae también para conectarle ahí el usb y un montón de cosas ahí la verdad que está bien práctica yo se las recomiendo y si adri se lo recomienda porque está bueno yo lo vi lo probé y me gustó dale con todo ahí está el carrito y